Hola a todos, soy Lucía Serrano Gallar y soy doctora en Física. Actualmente estoy trabajando como funcionaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y aquí empecé como examinadora de patentes en el área mecánica. Pero ahora mismo estoy trabajando en la Unidad de Apoyo a Dirección y estoy ocupando la Jefatura de Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos. Pero mi carrera profesional no empezó aquí, empezó en el sector privado. Y fue allí donde me di cuenta de la importancia que tienen los derechos de propiedad industrial en la explotación de los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo en los que estaba trabajando. Y además en la reinterrealización de toda la inversión que estaba haciendo la empresa en esos proyectos. Por situaciones de la vida y una situación financiera muy complicada de la empresa en la que trabajaba, decidí opositar y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. No solo porque el ambiente de trabajo aquí en la oficina es buenísimo, sino porque además me ha permitido compaginar mi carrera profesional con toda mi vida familiar. Además estoy trabajando en algo en lo que realmente creo, puesto que los derechos de propiedad industrial pueden ayudarnos a mejorar mucho nuestra sociedad y a incrementar el crecimiento económico de nuestro país. Así que si eres ingeniero, arquitecto o tienes una carrera vinculada a las ciencias, si eres jurista o informático, pues aquí vas a ser muy bienvenido. Yo os animo a que opositéis porque con esfuerzo, con dedicación y con mucho trabajo podéis conseguir estar aquí con nosotros y os daremos la bienvenida y os recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias.